Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el interés mostrado en esta charla que vamos a tener gracias al Colegio de Psicología de Madrid, que nos ha invitado. Y estamos encantados de compartir en esta Semana de la Ciencia de Innovación, pues algo que para nuestro grupo, el grupo de trastornos del espectro del autismo, nos parece muy importante. En esta ocasión vamos a hablar de las personas adultas con TEA. Las personas adultas con TEA son tal vez los grandes olvidados del trastorno como tal. Con lo cual nos parece muy importante estas ocasiones que tenemos para visitar esta parte tan importante del ciclo vital. Con lo cual, vamos a hablar de algo muy interesante y además, por fortuna, este año tenemos experiencias en primera persona, que es lo fundamental de este ratito que vamos a tener, de personas adultas que nos van a contar sus experiencias y sus sentimientos. Vamos a estar este ratito también disfrutando de Daniel Valdés, también psicólogo y perteneciente al grupo, que nos va a contar un poco también los grandes retos en esta etapa. Por supuesto, con Marta Casanova también, que nos va a presentar a estas personas con una experiencia muy, muy bonita. Esperemos que lo disfrutéis. Y no quiero olvidar también que al otro lado del chat está nuestra compañera Lourdes López, psicóloga y también perteneciente al grupo de trastornos del espectro del autismo. O sea que vamos a comenzar. Espero que veáis todos bien la presentación. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar dentro del espectro del autismo, que ya sabemos, bueno, como se dice, hablamos de autismo, cada persona es diferente, con lo cual hay un autismo según cada una de las personas con las que estamos trabajando. En mi caso voy a hablar un poquito de la vida adulta y de personas con grandes necesidades de apoyo. Luego Daniel hablará también un poquito de los grandes retos en la investigación y, como os contaba, vamos a tener la oportunidad de contar con testimonios en primera persona de Ángeles, Sandra y Pablo. Y desde aquí, por supuesto, nuestro agradecimiento infinito por su valentía y, bueno, compartir con nosotros este ratito. Bueno, ya aquí he puesto una presentación, o la presentación, algo que ya conocemos todos y que no es objeto de este ratito que vamos a estar hablando, pero bueno, ya sabemos que desde el Orna Wynn hablaba de tres áreas, ¿no?, con cierta alteración en el trastorno del espectro del autismo, la socialización, la comunicación, la flexibilidad y la imaginación, que a día de hoy, como todos sabéis, bueno, se ha cometido una diada y hablamos de alteraciones sociales y en la comunicación y, por otra parte, aspectos relacionados con los comportamientos, intereses, actividades repetitivos y restringidos. Esto, como os digo, no vamos a entrar en más detalle porque no es el objeto en este caso de este ratito que vamos a estar hablando, pero bueno, para enmarcar un poco. Es verdad que todos hemos hablado de personas de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento. Bueno, yo realmente creo que a veces eso lleva un poco a confusión y me gusta más dividirlo así, ¿no? Bajar, personas con bajas o mínimas necesidades de apoyo y personas con medias y grandes necesidades de apoyo. En mi caso, bueno, yo trabajo para una entidad donde se da apoyo a personas con medias y grandes necesidades de apoyo, la Asociación No Horizonte, con lo cual voy a enmarcar y dar un poco el perfil en este caso hablando de personas de medias y grandes necesidades de apoyo. Luego veremos, porque sí queríamos dar esa visibilidad un poco en todo el trastorno, pues a personas con otro tipo de perfil. ¿Qué pasa en la vida adulta y en concreto con grandes necesidades de apoyo? En estas personas, la verdad es que la vida adulta es la gran olvidada, como estábamos explicando, ¿no? Hay mucha menos investigación en la vida adulta en comparación con otras etapas del ciclo vital. A pesar del aumento de la investigación en los últimos años, diría que menos del 1% de la investigación versa a la edad adulta. Esto también entrará con un poquito más de detalle mi compañero Daniel. Pero, claro, no tenemos que olvidar que a pesar de todo esto, la vida adulta es la etapa más larga de la persona. Entonces, tenemos primero que tener esa conciencia, ¿no? Por eso la importancia de este tipo de jornadas, ¿no? Hay que visibilizar la vida adulta. En los estudios, además, con población TEA y edad avanzada, más de 65 años, son muy escasos. Si os vais a la literatura y hacéis una búsqueda, pues viendo un poco cuánto hay de personas mayores de 65 años, es muy escaso. No sabemos qué está pasando con las personas mayores de 65 años. Esta deficiencia en la investigación, además, es mucho más llamativa con personas con TEA y grandes necesidades de apoyo. Evidentemente, la dificultad en algunas ocasiones, debido al perfil cognitivo, a las dificultades en la comunicación, implica que la investigación derive a otro tipo de perfiles, ¿no? Pero, evidentemente, dentro de las personas con autismo, hay personas con grandes necesidades de apoyo que desconocemos sus necesidades en la vida adulta, ¿no? La investigación es muy escasa. Y, además, no tenemos un conocimiento claro de todas las investigaciones, las que hay a día de hoy, sobre edad avanzada y sobre población adulta, de las diferentes trayectorias de envejecimiento. Pero, evidentemente, cabe sospechar que si las personas con autismo o en la condición TEA hay un perfil muy amplio, muy heterogéneo, cabe sospechar que ese perfil en lo que es la trayectoria de su ciclo vital es probable que sea diferente, no todo el mundo va a ser igual. Pero tenemos muy escaso conocimiento sobre eso. La vida adulta. Bueno, algunos retos futuros. Yo aquí he tachado futuros, ¿no? Porque ya tenemos retos, retos existentes a día de hoy. Es que no estamos hablando de futuro. Ya tenemos personas que están en edades avanzadas, 60, 70, 80 años. Evidentemente, se ha habido un aumento de prevalencia, como todos conocemos. Hay más personas adultas con TEA, ¿no? Jóvenes, adultos mayores, personas ya en edades avanzadas. Esto ya te hace suponer, si realmente no tenemos investigación y conocemos poco, tendríamos que sospechar si existen o se prevén los recursos necesarios para las personas en edad adulta, ¿no? Hay muy poca investigación, como te decía, de estas necesidades. Entonces, es muy complicado saber cómo vamos a planificar y cómo vamos a transformar estos sistemas de apoyo en función de las necesidades, tanto de salud, calidad de vida, a nivel legal, ¿no? Cuando pasan los años, qué pasa, cuando faltan las figuras o representantes legales, temas de trabajo, de educación. ¿Cómo tenemos que hacer? Evidentemente, las necesidades de las personas, de todas las personas, no solamente las personas con TEA, cambian según vamos avanzando en edad, ¿no? Y evidentemente, los apoyos no pueden ser estancos, ¿no? Tienen que ser flexibles y ir cambiando en función de las necesidades de la persona, ¿no? Y de las familias, evidentemente. Por ejemplo, ahora que estamos en un ámbito de salud mental, pues tenemos dificultades en el ámbito de la salud mental, ¿no? Cabe destacar, evidentemente, que el autismo ha sido construido desde un modelo de neurodesarrollo de la infancia, pero ¿qué pasa? Que tras pasar a la vida adulta, muchas personas dejan de recibir los apoyos que estaban recibiendo. En los adultos, ya sabemos, evidentemente, que tenemos las pocas investigaciones que ha habido en relación con la salud mental, nos encontramos trastornos asesinos compulsivos, trastornos afectivos, psicóticos, trastornos del sueño. Y el tema del suicidio es algo que tenemos que tener también ahí como objetivo. Probablemente no se da tanto en personas con muchas necesidades de apoyo, pero en aquellas personas con mínimas necesidades es un tema que hay que abordar y que tenemos que poner todos nuestros recursos, dado que es una situación complicada y que lo sufre mucha, mucha gente. Por otra parte, el sistema sanitario nos encontramos con una dificultad importante para dar respuesta a la salud mental de las personas con TEA. En relación a las grandes dificultades, por ejemplo, para dar apoyo a aquellas personas con grandes necesidades, porque no estamos preparados, falta realmente una formación específica. También el tipo de abordaje para todo el espectro, evidentemente, no tiene que ser igual. Entonces, nos encontramos esa dificultad de adaptar nuestro abordaje en función del perfil de la persona que nos vamos a encontrar. Y como os decía, la formación específica en TEA en edad adulta, si no tenemos investigación, es bastante difícil poder dar respuesta a estas necesidades y a un abordaje clínico adecuado. ¿Qué estamos viendo, además? Evidentemente, lo que ya vamos avanzando, las necesidades cambian, pero persisten en la vida adulta. En función de la literatura, a veces encontramos que ciertos aspectos pueden mejorar, otros pueden cambiar, pero lo que sí encontramos es que persisten. Con lo cual, tenemos que dar respuesta a estas necesidades. Además, pueden y suelen surgir necesidades derivadas del propio envejecimiento. Ya os he explicado que, además, el envejecimiento es algo que desconocemos mucho. En muchas ocasiones todavía no nos hemos planteado, desde que son personas más jóvenes, esa visión preventiva de qué va a pasar cuando esta persona tenga 80 años. Y es algo que las personas que estamos trabajando en dar servicios y apoyos, es algo que tiene que ser un pilar fundamental, una visión preventiva de este envejecimiento. Por otra parte, los protocolos que existen, a veces no están ajustados a los perfiles personales. Hay veces que incluso, en relación al acceso a los servicios sanitarios, evidentemente, cosas tan simples o no, para detectar un cáncer de pecho, pues igual hay un protocolo de X años donde puedes acceder a una mamografía, por ejemplo. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que nuestros usuarios, en muchos de los casos, no se van a quejar. Además, van a tener alteraciones en la comunicación para expresar que tienen un malestar. Además, alteraciones en el umbral del dolor, que muchas veces se máscara determinadas dificultades. Y esto nos conlleva mucho peso en poder diagnosticar enfermedades de manera preventiva. Con lo cual, bueno, un poco lo que trato de explicar es que nos vamos a encontrar un espectro de necesidades muy amplio. Y tenemos que ser conscientes de ello y ajustar. Aquí no vale el café para todos, como decía mi abuela. En este caso, los especialistas que estamos detrás vamos a tener que hacer un sobresfuerzo en ajustar todo, todo nuestro bagaje y juicio clínico, en los diferentes perfiles que nos van a ir viviendo. Por otra parte, otro tema bastante importante es que los padres comienzan a faltar. Padres o personas de referencia. Primero porque encontramos ya personas de 60, 70 años y las familias o los padres tienen 90 años. Todo este proceso de envejecimiento propio de la familia nos va a repercutir muy potentemente en la calidad de vida de las personas con TEA. en todo el espectro, pero en el caso de las personas con grandes necesidades, también. La vida adulta. Bueno, los servicios y los apoyos, o las personas que estamos trabajando en este sentido, creemos que tienen que favorecer a la autonomía de cada una de las personas, ofrecer los medios para conseguir un estilo de vida adecuado a sus necesidades. Evidentemente, planes de vidas orientados a deseos e intereses. Favorecen, en todo caso, el desarrollo de las capacidades de las personas con TEA. Muchas veces tenemos que olvidarnos, ¿no?, de que son eternos niños, olvidarnos que son personas con grandes necesidades. Lo son, pero evidentemente hay que favorecer, fomentar esas capacidades de la persona con autismo en edad adulta, ¿no? Y como siempre, esto nos escucharéis decir a mucha gente que nos dedicamos a los servicios y a los apoyos, ¿no?, orientado a mejorar su calidad de vida, ¿no?, a ser felices, que es lo que queremos todas las personas que estamos aquí, ¿no? Y un punto importante, vuelvo a retomar lo que decía anteriormente, bueno, pues asegurar apoyos entre la pérdida de figuras relevantes en la vida de la persona, ¿no? Porque esto, las personas que damos apoyo vemos que este tipo de situaciones son muy complicadas y que la persona con grandes necesidades la siente mucho en su marco vital, ¿no? Y siempre tenemos que dar respuesta en este sentido, ¿bien? Cabe destacar, ¿no?, y esto es una declaración de, bueno, de explicar a todo el mundo que las personas adultas en todo el ciclo vital, evidentemente, tienen que seguir apostando por tener programas de educación, ¿no? Hay veces que las personas, especialmente con grandes necesidades de apoyo, nos encontramos que los recursos que ya tenían cuando eran pequeños o estaban en sistemas educativos desaparecen y a veces lo que encontramos son temas puramente asistenciales, ¿no? O sea, se empieza a haber un desequilibrio entre el tema educativo y el puramente asistencial, ¿no? Y yo creo que la gente que estamos trabajando en este tipo de entidades, ¿no? Lo que apostamos siempre es por una educación permanente, donde se mejore, se fomente sus competencias sociales, enriquecimientos cognitivos, educación para la salud, apostando por trabajar en entornos naturales, que sigan existiendo programas de empleo, el empleo es algo fundamental en las personas adultas, de todo índole, más aún en las personas adultas con autismo, ¿no? Ocio y tiempo libre, deporte, cultura, los enfoques tienen que ser individualizados, porque, como hablamos, cada persona tiene un interés diferente y unas necesidades diferentes, ¿no? Y, por supuesto, siempre, siempre tiene que haber una estrecha colaboración con todos los agentes implicados, la persona, la familia, servicios de salud, etc. Realmente, esto es un poco lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Sí es cierto que yo desde aquí lo que me gustaría explicar es que las personas con adulto, las personas con autismo con 18 años no desaparecen, siguen existiendo, somos responsables todas las personas que estamos aquí en visibilizar esa parte y apostar y exigir, ¿no?, que las personas con autismo tengan en su ciclo vital la parte más larga de su vida, los recursos necesarios, los apoyos, que por derecho tienen que tener, ¿no? Yo, esto simplemente era un marco, con lo cual prácticamente he acabado, me gustaría ahora poder facilitaros un pequeño vídeo de mi entidad, Asociación Nuevo Horizonte, ¿no?, que trabajamos, como os explicaba, con personas adultas gravemente afectadas o con muchas necesidades de apoyo para que veáis un poco, bueno, pues nuestra línea de trabajo y los apoyos que realizamos a estas personas, ¿no? Después de ponernos este pequeño vídeo, voy a dar paso a Daniel Váldez, ¿no?, que empezará a contaros un poquito más detalladamente en relación con los retos en la investigación, los retos futuros de las personas adultas y acabaremos con algo muy interesante, como os explicaba, que son las primeras, las emociones en primera persona de tres personas, dos mujeres y un hombre, de cómo se sienten y qué es esto de la vida adulta en primera persona. Con lo cual, bueno, yo voy a dejar de compartir, creo que ya lo he dejado, a ver si puedo compartir, un momentito. Un momentito. Un momentito. En los momentos actuales, la Asociación Nuevo Horizonte dispone de una red de servicios altamente especializados ofreciendo un apoyo integral a las personas con autismo y sus familias a lo largo de todo su ciclo vital. Contempla un modelo de intervención ajustado a la singularidad de cada uno de los usuarios de Nuevo Horizonte. Se trata de un plan personalizado donde se refleja la visión y los valores de cada persona con participación de los padres. La asociación cuenta con una unidad de innovación donde se ensayan y validan diversas modalidades y estrategias de intervención. Estimulación cognitiva, procesamiento emocional, sistemas alternativos de comunicación, enseñanza de habilidades laborales, entrenamiento en habilidades sociales, etc. Así se viene desarrollando un programa de educación permanente para adultos con autismo, pionero en España, con el fin de contribuir a una educación de calidad y estimular el aprendizaje de estas personas a lo largo de toda la vida. La asociación también cuenta con un ambicioso programa de inserción laboral y de normalización social, centrado en torno al empleo con apoyo y que representa un hito en integración sociolaboral de las personas con autismo en el mercado laboral abierto. Se dispone de un área de rehabilitación motriz con fisioterapia, hidroterapia e hipoterapia, con el objetivo de lograr el máximo desarrollo motor, paliar los déficits motores asociados y prevenir posibles anomalías. Completan el proyecto terapéutico un elenco de actividades sociales, deportivas, artísticas, musicales y de ocio, encaminadas a la adquisición de habilidades adaptativas en los distintos entornos y a lograr el mayor bienestar personal posible. Para la consecución de estos objetivos, tratamos de unir los esfuerzos de las propias personas con trastornos del espectro autista y sus familias y de un equipo de profesionales implicados y motivados que aportan experiencia y especialización al proyecto de Nuevo Horizonte. Bueno, pues esto es un poquito lo que os puedo enseñar de lo que trabajamos en nuestra entidad, que como os decía, está orientada a personas con medias y grandes necesidades de apoyo. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Daniel Valdez y a Marta Casanova y a las experiencias en primera persona. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que casi al final del vídeo probablemente os sugeran un poquito más y estará atenta mi compañera Daniel Valdez. ¿Vale? Bueno, pues os voy a dejar un ratito, voy a ver que os ponga bien el vídeo. Vamos a ver. Buenos días. Les doy la bienvenida y les agradezco la participación en esta charla que organizamos desde el grupo de trabajo de trastornos del espectro autista del Colegio de la Psicología de Madrid. Bueno, en ocasión con la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid y queremos justamente hablar de un tema que es autismo en adultos, los retos, los desafíos que tenemos en la investigación en el área de cara al presente y también de cara al futuro. Hay un mito con el que hay que romper, no es necesario romper y es esta etiqueta que se ha usado y que algunos siguen utilizando de autismo infantil como si el autismo fuera algo privativo de la infancia. Entonces tenemos que hablar de autismo como una condición que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida porque se ha de alguna manera invisibilizado el autismo en los adultos. Esos niños que un día fueron diagnosticados, bueno, se hacen adolescentes, jóvenes y luego una transición a la vida adulta y bueno, ¿cuáles son las herramientas para afrontar ese tipo de vida adulta? Imaginen que tienen un edificio de 20 pisos delante. Imaginen que les dan la consigna de demolerlo y que como toda herramienta para poner manos a la obra se entregan un martillo y 30 años o 40 años después has demolido el edificio pero eso te ha costado el cuerpo, la salud, el bienestar emocional y la felicidad. Tu vida tal vez sea como un naufragio en ese momento. En ese momento justamente te enteras de que para la demolición no era suficiente con un martillo. necesitabas más herramientas necesitabas más gente haciendo equipo contigo necesitabas camiones crúas y hasta bolas de demolición. Nadie, nadie te lo había advertido. Nadie te había orientado para contar con los apoyos y con las herramientas necesarias. ¿Cómo te sentirías? Es probable que el sentimiento de un adulto que recibe el diagnóstico de autismo a los 30 o 40 años o aún después sea parecido o peor aún ha sobrevivido con las herramientas mínimas para afrontar desafíos a veces gigantescos que le planteó la vida. Como un sísifo que sube la roca al pico de la montaña y la roca se despeña una y otra vez y no queda otra alternativa que volver a cargarla y subirla nuevamente. Solo muchas veces incomprendido ¿no? Fíjense que han aparecido las metáforas de masking, camuflaje, maquillaje, de hecho Marta Casanovas y algunas personas adultas con autismo que van a compartir sus experiencias en esta charla van a hablar de ese tema. Evidentemente esas estrategias muchas veces terminan como poner una curita una tirita en una fractura ¿no? Un esfuerzo sobrehumano una sobrecompensación que muchas oportunidades amenaza la salud mental una lucha titánica por encajar en un mundo que parece tener cupo limitado un mundo que excluye las diferencias con frecuencia les tiene miedo. Fíjense que en el último congreso de la Asociación Internacional de Investigadores del Autismo INSAR 2023 en Estocolmo la doctora Patricia Jauling en una conferencia planteó que las publicaciones científicas sobre autismo en adultos crecieron casi un 400% en la última década. Es una buena noticia sin embargo sigue siendo menos del 1% de las publicaciones sobre autismo en las que predomina la etapa de la infancia es decir que menos del 1% de las publicaciones científicas atienden el tema de adultos autistas y además la doctora Jauling alerta de que hay mucho menos todavía investigación en relación con tratamientos y apoyos a los adultos fíjense que en estas jornadas de la ciencia en esta semana de la ciencia es un tema que nos tiene que preocupar es un tema que tenemos que poner sobre la mesa es un tema del que tenemos que hablar porque si planteamos la importancia de la intervención basada en la evidencia de la evaluación y el diagnóstico basados en evidencia cuánto nos falta recorrer en relación con los adultos con autismo en la investigación científica ¿qué ocurre? ¿por qué encontramos casos en los que se tarda tanto dar un diagnóstico? ¿acaso tener un diagnóstico en la infancia no hubiera sido mucho mejor para las personas? ¿no las habría ayudado a comprender mejor lo que les ocurría a tener los apoyos necesarios para enfrentar distintas situaciones en la vida? varios investigadores señalan que esos comportamientos para enmascarar o para camuflar sobrecompensatorios en realidad pueden conducir a una mayor incidencia de problemas de salud mental fíjense que muchas mujeres y varones con autismo se presentan inicialmente a los servicios de salud debido a otros síntomas por ejemplo depresión ansiedad trastorno de alimentación trastorno del sueño y de hecho muchos de ellos cuentan que a lo largo de su vida han recibido diferentes etiquetas diagnósticas pero ninguna de esas etiquetas lograba que pudieran comprender la propia experiencia ninguna de esas etiquetas ayudaba en definitiva a que los apoyos que recibían fueran consistentes realmente le sirvieran de ayuda ¿no? fíjense que el tener el diagnóstico de adultos evidentemente no te cambia la vida no cambia la experiencia que ya has atravesado pero sin embargo ayuda a comprender mejor lo que ha ocurrido en la vida ayuda a comprender mejor la experiencia a muchas personas el diagnóstico supone para muchas personas retomar el control sobre sus vidas con la oportunidad de abrir nuevos caminos hacer del mundo un lugar tal vez algo menos hostil o algo menos amenazante fíjense que otro dato importante en la investigación está vinculado con otro tema que es importante hacer visible los datos de la investigación actual señalan que dos de cada tres personas con autismo en la edad adulta pensaron en el suicidio en algún momento de su vida dos de cada tres personas las presiones la falta de apoyo el profundo desánimo la depresión el aislamiento el sentir que de ninguna manera encajan en el mundo parecen ser algunas de las causas que llevan a una persona autista a tener ideaciones suicidas o intentar acabar con su vida investigaciones recientes plantean que el 66% de los adultos encuestados con autismo específicamente TEA de nivel 1 habían tenido ideaciones suicidas el 66% de los adultos autistas que participaron en la investigación estos datos superan en nueve veces a las ideaciones en la población con desarrollo típico que significa todos podemos tener en algún momento de la vida ideación suicida pero las personas con autismo evidentemente nueve veces más que la población con desarrollo típico un estudio realizado en la población sueca muestra el suicidio como una de las causas principales de mortalidad prematura en personas con TEA sin discapacidad intelectual fíjense que estos trabajos dan una señal de alarma y manifiestan la importancia de identificar factores de riesgo y factores de protección para poder intervenir de manera preventiva es evidente que entre los factores de protección se encuentran los apoyos para la participación en la comunidad romper barreras poder sentirse realmente incluido en contextos educativos sociales laborales familiares pero para eso es fundamental contar con herramientas adecuadas para la evaluación es hora de dar mayor visibilidad al tema ponerlo sobre la mesa de los temas de estudio de los temas de discusión promover la investigación y contribuir a crear estrategias y recursos para afrontar el sufrimiento cualquier persona como decíamos puede tener ideas o intentos de suicidio pero ya se sabe que las personas autistas pueden resultar una población más vulnerable los apoyos deberían ser fuentes de creación de alternativas frente al desánimo a la desesperanza o a la desesperación escuchar acompañar y orientar son los primeros pasos nosotros junto a Real Red de Espectro Autista de Latinoamérica junto a la Fundación Quinta de Apoyo al Autismo de España Flaxo y la Universidad Autónoma de Madrid estamos haciendo un trabajo de investigación en el que proponemos una adaptación cultural y una traducción para Latinoamérica y para España del cuestionario de conductas suicidas adaptados para personas con condiciones del espectro autista cuya versión original es de Reino Unido hemos presentado ya justamente en en el congreso de 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 INSAR en Estocolmo en el 2023 hemos presentado un avance de esa investigación y seguimos en esa línea de trabajo porque confiamos en que justamente encontrar herramientas adaptadas a la cultura obviamente al idioma pero además a personas con condiciones del espectro autista herramientas específicas nos van a ayudar a comprender nos van a ayudar a generar justamente esos factores de protección de los que hablábamos y a prevenir estas situaciones fíjense que los trabajos de la década del 80 de Temple Grandin Jean Sinclair Donna Williams nombres que seguramente muchos de ustedes conozcan son prácticamente de las primeras autobiografías que destacan la importancia de tener esta versión en primera persona para comprender profundamente la experiencia de la persona autista en la actualidad muchos grupos asociaciones organizaciones en primera persona para contar la experiencia pero también para reclamar por sus propios derechos están justamente creciendo gracias no solamente a estos testimonios biográficos sino a las propias redes sociales por ejemplo esta es una oportunidad entonces también para compartir esas experiencias y gran parte de esta charla de hoy está dedicada justamente a escuchar para aprender cada vez más de la experiencia en primera persona de adultos que generosamente comparten con nosotros muchas de estas situaciones que les ocurrió en general en su vida que les ocurrió al tener el diagnóstico ya de adultos cómo afrontan la situación de aquí en adelante así que bueno vamos a escuchar vamos a agradecerles a todos y a todas por la participación en este encuentro gracias a Sandra y Ángeles dos mujeres autistas con un diagnóstico reciente Sandra tiene 23 22 Ángeles 39 y bueno daros las gracias por poder y querer participar en esta jornada vale me gustaría haceros preguntas un poquito más concretas sobre el tema del diagnóstico de lo que supone ser autista de cómo ha podido o puede cambiar la vida un diagnóstico en un momento determinado sobre todo en edades más tardías y quería empezar contigo Sandra cuéntame un poco cuéntanos a todos cómo bueno cómo llegaste al diagnóstico cómo qué cosas veías en ti diferentes y qué ha supuesto el diagnóstico bueno bueno pues yo llevaba ya mucho tiempo sospechando de autismo porque siempre o sea desde muy muy pequeña me ha costado encajar no jugaba con mis compañeros tenía muy de pequeña a una amiga y era todo lo imitaba era como la única persona con la que me relacionaba de alguna manera hasta el punto de que pues profesores me llegaron a castigar para que intentaran relacionarme con más gente y ya de ahí pues las cosas siguieron y siguieron y terminé pues con muchos problemas en la escuela muchos problemas durante muchos años de acoso hasta que pasé por un TCA un rastorno de la conducta alimentaria y digamos que hubo aspectos que mejoraron pero había muchas cosas que no respondían bien al tratamiento era un poco anómalo y al final cuando mi padre que llevaba también con un historial de problemas de salud mental decidió pasarse las pruebas diagnósticas resultó que él era autista y era lógico pensar que yo también podía serlo así que así es como accedía al diagnóstico y la verdad es que vino en un momento muy necesitado y me vino muy bien porque fue un alivio porque ya podía dejar de hacer ese esfuerzo por encajar y realmente mi recuperación en parte también la DTCA sufrió un cambio radical y fue a mejor de manera mucho más rápida de lo que había hecho y ya no hasta ahora Sí, sí es curioso lo que cuentas porque efectivamente el autismo tiene un componente genético unos componentes genéticos muy fuertes ahora se sabe que si tiene un hijo autista las probabilidades de que el segundo también lo sea estamos hablando de casi el 19% entonces es obvio y evidente que el componente genético es muy fuerte de hecho en diagnóstico cuando diagnóstico a hombres o mujeres siempre se remontan a pues mi padre o mi madre o incluso mi abuela era así etcétera etcétera que eso también tiene sus pros y sus contras porque entonces se ve claramente como hay un componente pero también es cierto que bueno tú eres como tu abuelo tú eres como tu padre sin más importancia Ángeles cuéntanos en tu caso un poco cómo has llegado al diagnóstico no se te oye Ángeles ahora que habías activado el micro que siguiendo con esto de la familia yo es que no me parecía a nadie curiosamente pasé mucha parte de mi infancia de a quién se parece esta muchacha a quién se parece esta niña hombre ya esa alienación desde tan pequeña te hace preguntarte de algún sitio evidentemente te digo que salir yo creo que en este sentido era como que serían ellos los que no se querían o los que no tenían esa facilidad para identificarse conmigo yo sí que veía similitudes con algunas personas de mi familia en mi caso es que claro escuchando a Sandra yo que tengo 39 años y hoy precisamente preparando un poco las preguntas lo pensaba de cómo he llegado yo a esto porque esto sí que es un auténtico milagro en el sentido de que nadie o sea yo en mi casa y en mi familia jamás se hablo del tema yo me gusta mucho leer artículos muchas veces bueno aleatorios realmente no son tan aleatorios pero recuerdo cuando empecé a leer artículos sobre la cómo es esto el infradiagnóstico en mujeres ahí ya me empecé a hacer bastantes preguntas y el otro día me acordé esto lo tenía enterrado en mi memoria que sí que es verdad que hace años yo seguía según qué páginas en Facebook relacionadas con autismo pero como el que sigue también pues yo que sé una página de recetas para mí era parte de mi día a día en las redes sociales porque yo leía contenido con el que me identificaba pero sin más tampoco bueno recuerdo que encontré una mujer en el Reino Unido que sí que hablaba de esto del autismo pero bueno no llegaba a identificarme como tal pero yo seguía ese tipo de contenido entonces ya no sé qué fue bueno estaba yo pensando cuando tuve en el aula un alumno autista bueno que fui consciente de ello porque imagino que he tenido más alumnada autista y no me he dado cuenta o no he sido consciente ahí ya fue cuando empecé a hacerme muchas preguntas y empecé yo también a prepararme ¿no? porque yo decía hombre claramente aquí hay otras necesidades ¿no? en cuanto a aprendizaje he de decir que era un alumno entonces pues claro según qué situaciones no me veía tan identificada creo que el componente de género es bastante crucial a la hora de tratar este asunto por eso yo creo que tardé tanto en llegar digamoslo así a esa bueno no puedo decir que sea una revelación porque realmente fue algo gradual digamos es curioso lo que comentas sobre el tema de género porque efectivamente ¿no? y lo comentaba lo he comentado anteriormente es el tema del enmascaramiento el tema de la presión social a las que bueno pues estamos sometidas ¿no? mucho más que los hombres que también se da en hombres ¿vale? bueno en general el enmascaramiento se da en todas partes pero hablaba también esta mañana con Pablo ¿no? de bueno que al final que herramienta de manera consciente y luego de manera inconsciente ¿no? tienes que poner en marcha y luego como parte del trabajo terapéutico consiste en ir desmontando ¿no? todos esos mecanismos que en el fondo han generado como muchos niveles de ansiedad de estrés de depresión etcétera etcétera en un primer lugar yo creo que lo más casi obvio es lo que comentaba antes de imitar y copiar todo lo que hacía esta amiga en el colegio y también más adelante de cuando veía que algo se veía bien enseguida imitaba esos comportamientos tengo trucos muy claros para mirar a los ojos que como extremadamente pensados uso las cejas y descubrí que por ejemplo para mí era mucho más fácil hablar con gente con piercings porque les podía mirar el piercing como que capta la atención porque orilla y eso y es como más agradable y al mismo tiempo no parece que estás mirando a no sé obsesivamente a algún sitio extraño porque a veces miro a la boca para leer un poco los labios y porque a veces con el sonido y eso no me entero de todo pero en algún momento también te dicen que eso se puede interpretar como que quieres besar a la persona o algo así yo solo quiero que me yo solo quiero entender lo que están diciendo entonces pues eso sentarme encima de las manos no sabía que eso tenía que ver pero para mantener las manos quietas no sabía qué hacer en clase me he pasado la vida sentada encima de las manos y en general pues bueno bastantes técnicas también practicando en el espejo yo lo pienso digo es que tiene que suponer un impacto un alivio pero un impacto tan grande el darte cuenta como todo lo que te ha pasado a lo largo de la vida empieza a hacer así y encajar que digo esto o sea bien por una parte pero ojo como esto no te acompañen en el proceso puede ser un poco difícil ¿no? yo creo que tiene mucho que ver volviendo otra vez al componente de género ¿cómo decirlo? la escasa calidad de vida y credibilidad yo últimamente estoy mucho con esto ¿no? la credibilidad o sea porque yo me he pasado años en consultas de médicos psicólogos ¿no? y era como casi fruto todo de mi imaginación o sea lo que te hace ¿no? es cuestionarte todo el tiempo yo claro yo llegué a pensar digo es que esto bueno es que es para perder el juicio realmente el ¿no? el lo que digo ¿no? el cuestionamiento al que estamos sometidas continuamente efectivamente y así como el cuestionamiento continuamente el tienes depresión tienes ansiedad siempre estás asociado lo que te ocurre a un a un a un tema emocional ¿no? a un trastorno emocional y y esto lo vemos muy frecuentemente cuando tenéis que ir a psiquiatría por ejemplo y y no pero es que no saben ni de lo que estáis hablando y y por supuesto cuestionan bueno tenemos el caso de Sandra aquí que además lo pasó recientemente Sandra ¿verdad? no sé si lo quieras compartir bueno básicamente fui para informar en la seguridad social de de mi diagnóstico y y y bueno me derivaron a psiquiatría automáticamente cosa que ya de salida es un poco así porque no no siempre he pensado que es una cosa que es de psicología no de psiquiatría pero bueno te derivan y en mi caso pues directamente la la psiquiatra que me tocó eh me dijo eh que ella no creía que y cito que digamos que tenía una cierta intuición de que yo no era autista y que no estaba muy segura por lo que ella prefería pues derivarme al Gregorio Marañón para que me pasaran el diagnóstico complejo que también tiene narices porque no habría pasado jamás ese diagnóstico complejo de no haber sido porque mi padre tenía contactos en el hospital Gregorio Marañón si no no habría llegado siquiera a ese diagnóstico diferencial para que luego me pasaran la prueba así rápidamente estándar el A2 y me dijeran bueno sí lo sabemos pero parece que el informe está bien hecho y venga te vamos a mantener el diagnóstico la experiencia un poquito de rara sí pero es que lo que cuenta es como muy frecuente tanto a la hora de ir a psiquiatría y que puedan reconocer vuestro diagnóstico a nivel público que al final es un derecho y es una necesidad tiene que estar recogido en vuestro historial y también se ha visto de cara a valorar el grado de discapacidad por lo menos la experiencia a mí me dice que si trabajas y si tienes familia o tienes hijos bueno entonces ya estás en más que en condiciones para hacer funcional en la vida me gustaría abordar con vosotras tanto contigo Sandra como con Ángeles el tema de el acceso laboral bueno el tema todo laboral que quiero hablar contigo Ángeles y contigo Sandra quiero hablar el tema de la universidad posibles apoyos que has podido recibir y tal Ángeles me voy contigo cuéntanos un poquito cuál es tu profesión y qué hándicap has visto claro que ahora tu diagnóstico reciente pero qué hándicap podías ver entonces que te dificultaban o que te generaban como ese bueno esa ansiedad perdóname pero es que ahora me río al hacer mi propia retrospectiva porque no claro yo llevaba 14 años en la docencia ahora estoy tomándome un año sabático porque terminé quemadísima ahora entiendo también por qué claro antes de tener cómo decirlo he estado en muchísimos trabajos ahora lo pienso y me tiene sentido claro porque yo pasé una temporada de mi vida en la que me echaban de los trabajos y yo no entendía por qué digo bueno vale que la precariedad en España es la que es pero sí era bueno aparte de las historias que tuviera la empresa pues sí que era frecuente que no volvieran a contar conmigo la docencia obviamente tienes que tratar con un alumnado y todo esto pero yo seguía ahí ahora lo pienso no era como también una forma de demostrarme a mí misma de sí yo puedo con esto y voy a seguir adelante bien es cierto que esto ahora lo pienso tampoco es casualidad es decir la lingüística general es una de mis áreas de conocimiento entonces digámoslo así que para mí la docencia era una manera de monetizar uno de mis intereses que sucede que a la hora de monetizarlo tienes que tratar con una serie de personas a las cuales pues claro no le interesa tanto exacto una serie de situaciones y por cierto claro ahí fue cuando yo también descubrí que el resto de personas pues no tenían unas pasiones como las mías y esto me decepcionó muchísimo porque claro cuando intentas motivar a un alumnado tienes que saber o pienso yo que es importante saber qué es lo que le motiva a ese alumnado qué es lo que le interesa y de repente descubrí un gran un gran número de personas que no tenían grandes intereses en la vida esto a mí me sigue quedando patidifusa con los alumnos bueno Ángeles pero y con los compañeros ah bueno esto aprovecho quiero decir que los alumnos tan pequeños bueno más o menos pequeños o no me da igual bueno están ahí un poco pero que los propios compañeros a lo mejor no aprovecho para hablar de un tema del que creo que se habla poco ahora que bueno parece que hay también más conciencia con esto de la cosa escolar que yo sinceramente por parte del alumnado han sido situaciones muy muy concretas y realmente he vivido más acoso por parte de compañeros y compañeras creo que no se habla suficiente de esto en el mundo de la enseñanza y claro también había situaciones que para mí eran indescifrables es decir estoy en un trabajo ¿no? que en el que cumplo los requisitos pues porque claro yo pensaba a nivel de conocimientos ¿no? aptitudes bueno yo al final con este masking incluso desarrollé un personaje angloparlante o sea es que ahora lo pienso y es que es normal que esté quemada o sea de repente tenía ahí como una especie de alter ego que me hacía lidiar con pues sí con lo cotidiano esto obviamente había muchas partes de mi masking que también sacaban de quicio a otras personas claro ahí ya no sabes qué desplegar porque claro no al final ese afán también por agradar en el que nos educan a las mujeres yo esto lo he vivido mucho ¿no? de no es que no puedes decir esto no puedes hacer lo otro quería también mencionar el tema este de sonreír cuántas veces me habrán dicho en una foto ¿puedes sonreír un poco más? no es que esta es la cara que tengo o sea y sobre todo en temas de estos ahora pensando ¿no? en compañeros y compañeras puedes sonreír un poco más y paras la foto y te lo dicen y claro cuando solo te lo dicen a ti pues también es como otra capa más ¿no? de wow no he pasado esta prueba me han vuelto a pillar pero claro al final estar actuando durante tanto tiempo se ha agotado sí, sí determina la moral efectivamente a mí me ha gustado mucho una frase que dijiste Ángeles y que la y que la menciono de vez en cuando ¿no? y cómo el personaje se ha comido a la persona ¿no? cómo el personaje ha devorado a la persona hablaba también esta mañana ¿no? ya no sé ni quién soy wow bueno pero es que estos momentos de despersonalización o crear un personaje a la hora de ser funcional esto yo creo que tampoco se habla lo suficiente porque claro te deja como muy vacía al final obviamente yo me he dado cuenta ¿no? de cuánto de mí sobre todo en el trabajo estaba centrado en hacer sentir bien al resto sí y claro yo llegaba a casa agotada en plan bueno y ahora que es lo que toca ¿no? porque al final siempre te vas poniendo tú la última en todo esto totalmente totalmente sí, sí Sandra en tu caso ¿no? bueno Ángeles ha contado su experiencia un poco dentro de la docencia y todo el acoso laboral que has recibido Sandra en tu caso es diferente porque estás todavía en la universidad cuéntanos un poco que estudias y si has encontrado apoyos suficientes para bueno pues en todo a nivel académico o a nivel de compañeros cuéntanos bueno yo estoy estudiando biología porque realmente gran parte de mis intereses especiales están relacionados con la biología específicamente la biología marina todos los que me conozcan un poco saben que adoro los pulpos sí no me cae bien pero así que eso lo disfruto y es una suerte creo el poder estudiar una cosa que me gusta tanto pero y creo que también el haber recibido el diagnóstico justo en esta época es buena o sea no me ha venido muy bien porque como que puede ir un poco con los hechos por delante con el diagnóstico un poco por delante como casi a modo de escudo porque realmente todo yo justo todo mi pues eso mi personaje mi alter ego se había derrumbado completamente porque ya no había forma o sea ya no había nada ninguna manera de sustentarlo durante más tiempo yo además permanentemente te estás comparando intentando estar a la altura de ese personaje que te has creado y entonces llevar eso pues supone un poco una protección aunque es verdad que si bien pedí apoyos y he recibido bastante comprensión por parte del profesorado concretamente sí me he encontrado con algunas situaciones muy no sé cómo decirlo decepcionantes tal vez porque te ofrecen muchas cosas sobre el papel muchas ayudas y adaptaciones pero las que realmente necesitas lo que realmente necesitas para poder estar aguantando ese día a día en la universidad o en la escuela no esas de repente son demasiado pedí o demasiado complicadas de ejecutar no entienden por qué las estás pidiendo por ejemplo Sandra una de mis eternas peleas sobre todas esas alturas en la universidad son los trabajos en grupo la obligación de participar en un trabajo en grupo y de tener a profesores diciéndome a la cara que me va a venir bien que me va a sentar bien hacer el trabajo en grupo y digo a ver señora yo entiendo que usted pueda considerar que para mi carrera profesional sea importante o para ahora dar la nota me tenga que pasar por este trabajo en grupo pero sentar bien ya le digo yo que no me va a sentar bien porque de hecho tuve prácticas en grupo durante toda la semana pasada y terminé absolutamente destrozada totalmente o sea episodios que de un nivel al que yo no yo no esperaba llegar a estar otra vez y llegas a casa y estoy exhausta y entonces digo bueno todavía si fuera una cosa que es que yo no sé participar en un trabajo en grupo realmente y no tengo esas herramientas para poder hacerlo pues entiendo que me digas que a lo mejor podemos encontrar una forma de que aprenda esas cualidades pero teniendo en cuenta que yo ya tengo 22 años que no te digo yo que sea la experiencia más larga de la vida pero sí que he participado en medio millón de trabajos en grupo teniendo en cuenta que además el diagnóstico ha sido reciente yo tengo esa capacidad de trabajar en grupo porque es necesario hacerme sufrir de esta manera todo ese proceso una y otra vez solo porque y que encima me digan que me voy a sentar bien que yo prefiero que me digan no mira es que esas son las normas y así es como funciona esto y te tienes que aguantar casi prefiero que me digan eso y bueno aguantarme a que encima me digan que es algo que es por mi bien o que me sienta bien porque realmente no me sienta bien yo creo que todo esto forma parte del desconocimiento absoluto que se tiene de lo que supone ser autista y como bueno con buena o con mala intención no lo sé pero la realidad es como muchas de las acciones que se van haciendo son totalmente contrarias a lo que una persona autista necesita estoy pensando ahora por ejemplo en un aspecto súper interesante y que no hemos comentado todavía es el aspecto sensorial creo que lo sensorial que soy especialmente sensible como hay muchos aspectos que se podría cambiar y que podrían mejorar del entorno no tendríais que hacerlo vosotras necesariamente pero como estáis tan súper expuestas y la gente no llega a comprender muy bien el tema sensorial yo creo dentro de los apartados del autismo que al final hace que claro todo sea un colapso absoluto yo pienso estás camuflando estás en una situación de bar por ejemplo ya estás camuflando porque de por sí estás camuflando ahora tienes que atender la conversación tienes que seguir o parecer que sigues la conversación a la vez que estás recibiendo estímulos permanentemente que se supone que tienes que poder inhibir pero a la vez estás escuchando la conversación de los de al lado y encima hace calor o sea es que solamente de pensarlo ya me canso yo no sé cómo veis esto vosotras Ángeles por ejemplo cuenta o Sandra me da igual una y la otra el otro día hablando con un amigo que vive en Finlandia me decía igual Finlandia te venía mejor hablando de lo cultural y es cierto porque sí a ver bares al final cuánto del tiempo se pasa en bares por cierto yo he pasado tantas horas en bares de hecho me sentía yo como muy antropóloga ahora entiendo también que parte de toda esa motivación era ver si entendía algo más de lo que yo entendía en inicio pero que va al final evidentemente no acabas entendiendo y posiblemente pues claro termines bebiendo otro mecanismo más para el masking para no estar un poco relajada y todo esto pero sí a ver yo últimamente cada vez que voy a un bar o un restaurante me como se dice esto me satura mucho el hecho de que me estén preguntando qué quieres qué quieres y es como muchas veces que no estoy ni oyendo las opciones es como no puedo decírtelo porque no te estoy oyendo hay cinco conversaciones y la verdad que se hace se hace duro claro el ocio muchas veces yo ya por eliminaciones como este sitio sé que no puedo ir lo que he ganado últimamente es que mis amigos me avisan de uff este sitio tiene la música muy alta o la luz aquí ni lo intente entonces bueno ahí ya voy un poco con el trabajo hecho pero sí que es verdad que que bueno estaba pensando que hay iniciativas que a veces me sorprenden en algunos supers pues hay una hora ¿no? especial o sea wow todo eso se agradece la verdad que yo con esto lo pienso ¿no? y se agradece ¿no? pero ¿por qué tiene que ser una hora concreta? o sea que no ya claro a ver que relaciona con que compres y que parezca que entra a una discoteca cuando vas a comprar ropa ¿no? pero bueno implica como una una sensibilidad o cierta por un buen camino creo que hay parte del marketing que precisamente busca eso atontar al personal esto lo sabemos entonces claro entre la luz la música pero sí que es verdad que queda mucho trabajo por hacer por cierto yo voy a decir la frase que más me han dicho también a mí es como wow es que todo le molesta todo le molesta y es como bueno claro es que soy sensible efectivamente a casi lo imperceptible por parte de la mayoría no sé y yo pienso bueno estamos hablando en este caso de ocio pero en el caso de Sandra por ejemplo que tiene que coger el transporte público para ir a la universidad o cuando tienes que ir a coger transporte público para ir al trabajo Sandra esos momentos de transporte público ahora apunta mira me estoy poniendo fatal si no puedo pensarlo la verdad porque son no pero es que estoy con medicación estoy en tratamiento pero he seguido teniendo ataques de ansiedad en lugares en transporte público hasta el punto de que incluso justo muy poquito antes del diagnóstico de autismo me llegó a plantear el psiquiatra la posibilidad de que fuera agorafóbica normal que termino con porque termino con miedo a salir a la calle porque he subestimado durante mucho tiempo el impacto que tiene para mí el aspecto sensorial pero ha sido una batalla y es una batalla que todavía tengo ahí y creo que es de de lo que yo creo que peor casi llevo porque toda mi vida también me he sentido quejica por no aguantar cosas pero volvía del colegio incluso ahora vuelvo de las clases con dolor de cabeza de la intensidad de las luces o a veces simplemente del color de la temperatura que es absolutamente irritante para todo también oigo las luces muchas veces la gente habla tiene una tendencia a hablar excesivamente fuerte que yo soy la primera que a veces se me va totalmente el control a veces de la voz pero realmente cuando empiezan a intentar gritar los unos por encima de los otros para oírse y claro eso en el transporte público se ve multiplicado porque hay mucha gente mucha cercanía no hay forma yo a veces siento que noto noto el contacto de una persona sin que me esté tocando creo que es como una forma muy adecuada de describirlo cuando sientes toda tu ropa cada prenda de ropa la ropa ha sido una batalla porque yo siempre me he querido tener el aspecto de los demás siempre he querido también tener mi estilo etcétera pero al final lo único que podía llevar y se metían conmigo porque siempre llevaba chandar porque realmente yo llegaba a casa y quería llorar si me ponía un vaquero o un pantalón un poco más así porque es que era imposible y ahora he encontrado algún pantalón así pero tienes que ir realmente buscando eso y comprarte 25 directamente exagerando obviamente entonces realmente es un numerito y el transporte público es como todo eso metido en una lata es sobre estimulación express porque entre la gente que además no se huele raro huele muy fuerte hace mucho calor yo la descompensación de temperatura creo que también es una de esas cosas que peor llevo porque yo me puedo poner tapones para los oídos me puedo poner gafas de sol puedo incluso mantener mi distancia o ponerme presión o algo para evitar el contacto pero como evitas a tu propio cuerpo cuando estoy helada y no hay forma de entrar en calor que da igual ya las capas que me ponga porque no me he dado cuenta de que tenía frío hasta que era demasiado tarde o empezar a sudar y decir ya no me puedo quitar nada más o en el tren justo que ahí hace siempre mucho calor se crea así un ambiente y no me puedo mover para quitarme nada yo creo que eso es una de esas cosas que se subestima mucho porque no es que no es simplemente que me moleste es que me está atacando los sentidos totalmente me está dando orgullo solo de escucharte no es algo que yo pueda controlar o apagar efectivamente efectivamente no desde luego y aparte eso lo que tú dices que al final no es una cosa que pueda apagar me gustaría terminar para no robaros tan poco más tiempo ya sabéis que bueno en la fundación tenemos la mesa de mujeres que además decidisteis vosotras mismas crearla de hecho surge tras varios diagnósticos de varias personas de decir pero hay alguien más como yo en este mundo o soy la única y como sí que entre algunas decidisteis empezar a conocer o empezar a quedar y bueno por supuesto yo encantada de participar porque me encanta este mundo ¿no? ¿consideráis que por una parte sigue siendo muy necesario esos espacios y esos encuentros comunes de vosotras mismas en las que podéis compartir todos estos intereses y estas bueno pues todas estas cositas que os van pasando y lo segundo que os pregunto es ¿qué pedís a la ciencia? ¿qué pedís de cara a una investigación? ¿a continuar la investigación? yo creo que esto os da preguntas súper cruciales e interesantes no sé si Ángeles quiere comentar algo de estas cosas a ver me he quedado un poco pillada porque acabo de entender por qué me pasé toda la infancia en chándal yo pensaba que claro no no es que estoy pensando en fotos muy concretas y por cierto también mis compañeros era como ¿por qué siempre llevas chándal? y bueno en fin a ver bueno es que claro estaba pensando la importancia de espacios sobre todo de mujeres es que otro gran tema dentro de del autismo es la soledad o sea la cantidad de tiempo ¿no? que hemos pasado pues eso lo que tú decías ¿no? pensando de habrá otra persona que se parezca a mí o qué es lo que me pasa a mí que creo que también este es el uno de los ¿cómo decirlo? lo que nos sucede ¿no? frecuentemente que te empiezas a hacer preguntas de por qué yo soy así antes Sandra hablaba de la comparación ¿no? pues también es por eso por lo que es muy revelador conocer a otras personas en tu misma situación y la verdad es que yo sigo sorprendiéndome ¿no? de todo lo que tenemos en común sin haber estado en contacto que ahí es donde está también ¿no? la importancia de tener una comunidad y tener un sentimiento de pertenencia es que no es poca cosa desde luego y claro en mi caso por ejemplo yo es que claro estoy no con esto de no porque me suponga mucho cumplir 40 años pero claro gran parte de mi vida me he pasado preguntando ¿de qué va esta película? y me he esforzado muchísimo y he estado con unas compañías que no me beneficiaban en absoluto entonces claro al final encontrar un espacio así pues como bueno pues finalmente ¿no? ¿y qué le preguntan eso te iba a decir a la ciencia que pide investigación yo es que por dónde empezar ¿no? es por dónde empezar estoy muy básica en el sentido de pido muy poquito ¿eh? pero yo empezaría por la divulgación porque estoy bien bueno claro estoy viendo ahora ¿no? que tengo este conocimiento afortunadamente para mí estoy viendo que hay una bueno una desinformación eso por un lado una desinformación tan insultante una ignorancia supina y por cierto quería hablar de algo que estoy viendo mucho en redes y me cabrea muchísimo y ya con esto termino es el no encajar en la idea que tiene el personal sobre lo que se supone o se ha decidido que es autista porque punto uno ser mujer sí un componente muy importante punto dos tener cierta destreza verbal esto el otro día alguien me hizo un comentario como bueno es que tú por lo menos hablas y yo me quedé como wow claro al final es que no eres lo suficientemente neurotípica ni lo suficientemente autista volvemos otra vez a la indefinición que soy ¿no? porque lo que hablaba la ignorancia no es muy atrevida y veo que ahora se está atacando mucho según qué tipo de mujeres autistas se lo han sacado de la manga y yo wow qué caprichosas somos y quién en sus sanos juicios se sacaría o sea se inventaría esto con qué propósito quiero decir me parece algo demasiado retorcido así que bueno la ciencia igual Sandra puede matizar eso un poco más yo no he pensado mucho en esto Sandra cuéntanos ¿qué te suponen los espacios también grupales? mira yo en mi casa siempre digo que son el grupo de mujeres para mí son las amigas que no he tenido realmente yo toda mi vida es una de esas cosas que me irritan mucho también de los tests que se pasan sobre de autismo y tal de falta de interés por conectar con la gente digo no yo quiero una conexión lo que quiero es una conexión de verdad no lo que me ofrecen muchas veces los neurotípicos que es una que no no resulta suficiente no resulta genuino y no yo también tengo un deseo de conexión entonces pero yo me he pasado la vida sintiendo que vivo detrás de una campana de cristal con un plexiglas ahí manteniéndome totalmente y comunicándome con el resto y de repente me he encontrado con gente que está a mi lado del cristal y puedo tener conversaciones con esa gente y gente que tiene unas pasiones por los temas que le interesan a mi me encanta escuchar a la gente hablando sobre su interés específico o sea incluso aunque no lo sea el mío pero ese entusiasmo es algo con lo que realmente puedo empatizar y con eso me vale mientras que cuando a veces me cuentan pues no sé hablan del tiempo pues me puedo quedar ahí un poco y esto de que va así que realmente yo creo que es muy necesario porque como decía Ángeles lo de la seguridad es un componente muy importante y yo creo que ayuda mucho eso de poder decir no no es que yo haya fracasado siendo persona sino simplemente soy una persona diferente y lo hago bien a mi manera y de cara a la ciencia pues es una de esas cosas que como futura bióloga y científica me planteo muchas veces y yo misma estoy pensando en cierta cantidad de proyectos que me gustaría que se analizaran más entonces es difícil por dónde empezar pero también vamos a empezar por algo un poco básico de como bien ha dicho Ángeles por supuesto creo que la divulgación es importante creo que también el poner accesible a todo el mundo un manual de instrucciones de comunicaciones alternativas yo creo que puede beneficiar a todo el mundo y sobre todo creo que es muy importante dejar de ver el autismo como un sobre todo desde la ciencia como un síndrome o sea de dejar de ver los síntomas y ir un poquito más a las causas porque tú puedes tener a un a un niño o niña autista que ha crecido en un ambiente seguro cuyas estereotipias podrían ser bastante poco llamativas porque no tiene una yo voy a tener mis estereotipias y puede tener sus estereotipias felices pero va a tener muchas menos estereotipias porque la desregulación emocional es mucho menor entonces el síntoma de autismo no es una estereotipia que yo creo que puede tener casi cualquiera persona en un momento de ansiedad sino que realmente estamos funcionando con ese nivel de ansiedad a otro nivel que no que las cosas que sentimos son mi forma de comunicarme es diferente una cosa que leí hace poco en un artículo es que parece ser que en personas autistas el dolor es el dolor crónico o en general la presencia de dolor es mucho más común hay estudios al respecto también de que hay mucho dolor imagínate yo me puedo comunicar incluso a mí yo llego a un sitio y digo oye esto me duele y no me creen porque no tengo las expresiones faciales adecuadas o no sé por qué pero imagínate ponerte ahora en el lugar de una persona que por X o Y no habla ¿cómo transmites ese dolor? pues obviamente vas a estar con estereotipias vas a tener un comportamiento disruptivo vas a tener todos esos síntomas pero no es porque seas autista sino porque estás sufriendo y creo que eso es una cosa que la ciencia debería investigar mucho más vale tenemos una descripción de comportamientos que se observan a menudo pero ¿de dónde vienen? ¿cuál es digamos ese aspecto que está funcionando por debajo que está causando ese malestar? Efectivamente Sandra tú hablas ¿no? de qué hay debajo qué hay debajo de todo esto y yo añado ¿no? que parte tenemos que hacer el resto la sociedad por querer entender ¿no? a las personas autistas en esto consiste ¿no? la doble empatía siempre se ha puesto el foco en que sois vosotras y vosotros los que tenéis que tomar las herramientas tienes que adaptarte tienes que pero bueno ¿qué parte hay de lo que nosotros como sociedad o como neurotípicos tenemos que hacer también por entender ¿no? cómo podemos adaptar nuestra comunicación a vosotras o o o modificar si es necesario modificar o cómo podemos hablar sin que haya una una ironía de base muy fuerte que a lo mejor no puedes captar o qué necesidad tenemos de no decir las cosas de una manera directa ¿no? al final la reciprocidad y la empatía tiene que ser recíproca ¿no? luego también comentaba con con Sara ¿no? lo de bueno es que al final también nos mandan a la autista a tener que trabajar nuestras emociones tienes que ser capaz de regularte dice pero luego la realidad es que hay mucha gente neurotípica que tampoco lo hace ¿no? al final se pone como mucho el énfasis en vosotras y muy poco en el resto por eso el tema de la doble empatía además de todo lo que se tiene que investigar creo que tiene que ser la base incluyendo la divulgación y como decía Pablo ¿no? el oye darnos voz estamos aquí para hablar que podemos hablar que podemos que nos tengáis en cuenta justo lo comentaba ayer con mi padre y tengo una publicación ahí pendiente de sacar porque ¿de qué sirve todas estas tecnologías? todas estas comunicaciones opciones de comunicación alternativa y aumentativa que se han desarrollado cada vez que ahora con las tablets es que pueden hablar puedes darle voz hasta a los loros o a los perros ya muy bien ahora nos podemos comunicar pero entonces ahora toca escuchar también porque no me sirve de nada yo puedo darle a las teclas todo lo que yo quiera yo puedo insistir y hablarte todo lo que yo quiera que si no estás dispuesto a escucharme pues tampoco vamos a llegar a ningún lado es una cosa que va en ambas direcciones y creo que hay un momento de escuchar Ángeles no sé si quieres añadir algo a esto último pues se me acaba de ocurrir algo también muy básico y muy necesario para pedirle a la ciencia que actualice y adapte todos estos mecanismos de diagnóstico o herramientas porque claro esa es parte también del problema ¿no? como en tantas otras disciplinas se margina a las mujeres y se presupone que el autismo en mujeres se manifiesta de la misma manera entonces claro partimos mal desde la base ya desde el inicio totalmente totalmente compañeras quería daros las gracias a las dos Sandra Ángeles por participar la verdad es que bueno yo porque os escucho mucho ya pero dan ganas de seguir horas y horas y horas hablando agradezco mucho el esfuerzo que hacéis y nada nos vemos pronto y lo que me gustaría que nos comentaras Pablo es bueno ¿qué te llevó al diagnóstico de autismo y qué características veías o ves en ti que podían ser compatibles con el TEA? pues realmente esto hace dos años no veía ni una sola característica mía de autismo porque no sabía que era autismo o sea solo fue a través de dejar el hospital de día con el diagnóstico de trastorno límite que me puse a buscar pues sintomatología mía que no se había mirado previamente en internet y pues con eso di muy rápidamente con el tema de autismo con Ecolalia principalmente y claro una vez que me metí en el trapo pues de repente es que todo me cuadraba o sea no era una sola característica sino todo o sea pues como mencionaban que la gente autista solo tiene un amigo que la gente autista en máscara igual que la gente a un trastorno límite digo hostia pues esto es un clic y la parte de las drogas también curiosamente yo no sabía que la gente autista podía consumir drogas yo creía que bueno es que no sabía que era autismo bueno yo entiendo que a lo mejor el concepto que tú tenías de autismo es el concepto que tiene la mayoría de personas primero de niños parece como que los autistas no crecen niños pequeños que no hablan que no se comunican que están en un rincón o a lo mejor tenían la percepción de autismo tipo Sheldon Cooper que es una persona hiper brillante y entonces bueno pues no te encaja en un sitio no te encaja en otro y bueno entiendo que por eso ni siquiera te lo habías planteado como una opción yo no me lo había planteado ninguno de mis terapeutas previos me lo habían planteado y he estado en todas las terapias que te puedes imaginar desde los 10 años es que nadie me había insinuado autismo es más con mi primer terapeuta de Londres él estaba haciendo un máster en especialización en autismo mientras que estaba haciendo terapia conmigo y él me contaba las historias de la gente autista con la que él trabajaba y nada nunca dio que yo también era autista me parece bastante flipante porque realmente es que solo se busca un tipo de autismo como dices tú y no es casualidad de que yo solo sabía de un tipo porque realmente parece que es lo que los profesionales también solo saben de ese tipo principalmente yo creo que por suerte a día de hoy también se va conociendo más comentaba en el vídeo anterior que las redes sociales han hecho como una gran labor con respecto a ampliar la visión de autismo en plural no solamente de un autismo en concreto quería preguntarte Pablo ¿qué ha supuesto para ti el diagnóstico de TEA en tu vida? Sí hombre pues un cambio radical en todos los sentidos en lo que es mi enfermedad mental ¿no? para empezar eso ya no existe o sea yo antes antes tenía crisis serias cada tres semanas pero porque porque esperaban de mí que viviera una vida normal y es que era imposible era intentarlo y cagarla y cagarla y entonces claro ahora ya no estoy intentando tener ese ritmo de vida ya no estoy intentando socializar como lo hacía antes ya no estoy intentando poder estudiar de la manera que se supone que tengo que estudiar y sobre todo también no me estoy castigando yo creo que el autocastigo se impacta mucho sí favorece tener las crisis porque estás todo el rato tenso mirándote mal y es un loop muy grande luego también con la familia en la familia llora el bicho raro que está jodiendo a todos es que soy un vago que es que no intento que por qué no miro a los demás mira pero todo el mundo sufre la misma retórica que encuentran tanta gente autista de sentirse pues como sí completamente malentendidos y además pues la gente pensando la peor opción de por qué no están haciendo lo que están haciendo así que claro pero ahora el entender el que el viento no lo entienda pues yo ya no tengo crisis como las tenía antes son las que no las tengo literalmente así que sí el nivel de ansiedad me ha bajado mucho y sobre todo por eso por las expectativas que me estoy poniendo ahora respecto con las que he vivido qué bien interesante todo esto que dices al final cómo cómo hay un autocastigo como dices tú por bueno por no poder o no saber encajar en la sociedad y cómo se atribuye a bueno es que eres un vago bueno es que no te esfuerzas bueno deja de hacer esto que no es lo normal etcétera etcétera se habla mucho y hablaremos más adelante con las chicas sobre el tema del enmascaramiento como al final intenta intenta evitas pues movimiento repetitivo o evitas hablar de temas demasiado profundos o todo el rato de los mismos te obligas a mirar a los ojos ¿no? este tipo de cosas que últimamente se habla mucho de ello en mujeres pero tú me apuntabas el otro día y yo creo que de una manera muy certera el oye Marta ojo que también está pasando en hombre cuéntame qué cosas te obligabas a hacer o qué herramientas ponías en marcha para bueno ser incluido o verte o sentirte incluido en un grupo social sí yo creo que el enmascaramiento es que aparece muy de manera no sé si intuitiva es la palabra correcta pero pasa una edad tan temprana que no te das cuenta que estás enmascarando luego también ocurre y lo comentaba un poco el bueno como no soy muchas veces ni siquiera consciente de las cosas que estoy enmascarando y al final lo que ocurre con esto creo y bueno esto lo hemos hablado también al final no sé quién soy porque si cuando salgo tengo que ponerme no habláis mucho del traje de sociable en casa tampoco puedo ser yo porque no me están comprendiendo y no me están entendiendo al final no sé quién soy no sé qué realmente me gustan no sé cómo actuaría realmente en situaciones si fuera yo mismo entiendo que este tipo de cosas sobre todo ahora que ya sabes el diagnóstico te lo has planteado mucho sí bueno a ver es que esta esta duda de no sé quién soy probablemente es lo que más me ha hecho sufrir en toda mi vida realmente porque es muy raro verte tan capaz y luego tan incapaz dos semanas después de verte tan capaz y no sabes cuál de los dos seres es el real no sabes por qué de repente no puedes hacer absolutamente nada no puedes ni caminar por la calle es la misma calle por la que estabas hace dos días tan tranquilo es que ahora no tienes ni idea de dónde mirar no tienes ni idea de cómo caminar te olvidas de caminar siquiera porque ya no puedes hacer absolutamente nada y luego te miras a ti mismo y dices pero qué coño te pasa qué te pasa entiendo que ya no te exige tanto como te exigía antes Pablo quería preguntarte por bueno entiendo que para unos padres puede ser como difícil de entender que su hijo con 23 años que podían haber sido 23 como podían haber sido 50 se sienta en la mesa y les dice que soy autista que bueno pues he ido me han evaluado me han valorado y efectivamente bueno pues las ideas que yo tenía se han cumplido esos momentos en los que tienes que explicarle a tus padres que eres autista que cómo fue qué generó cómo se lleva eso a día de hoy sí esto fue en una etapa donde acababa de salir del hospital de día para el trastorno límite y estaba como todos los días 10 15 horas mirándome la literatura de trastorno límite había días que no dormía y luego claro ellos me estaban mirando raro porque ellos no entendían sí me estaban mirando raro yo nunca había hecho eso de estar buscando un tema como muy a fondo y claro de repente pues una noche donde yo no había dormido nada a las 7 de la mañana estoy esperando a que venga mi padre porque me había dado la oreca de que es que soy autista le cuento a mi padre y yo estoy como pero no 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 pero si soy autista autista y es que no soy autista vamos estaba como una cabra es verdad que mi padre inmediatamente pues le cuadró o sea cuando se lo dije es que me dijo es que pues sí pero claro a mí mi hermano mi hermana todos me miraban como locos me decían no no puedes ser autista porque mira lo que haces aquí puedes hacer esto y aquí puedes hacer esto y aquí puedes hacer esto no no puedes ser autista pero es que esto le pasa a todo el mundo y esto le pasa a todo y fue complicado o sea con el resto de mi familia tardé un buen tiempo en que entendieran que quizás era autista la verdad solo fue mi padre el que lo vio bastante claro vamos tenía tíos que me decían que me estaba volviendo loco o sea que era imposible tenía amigos que me bueno dejé de hablar con amigos porque me decían que Pablo que estás tan mal ahora mismo que tendrías que ingresar que no sabes lo que estás diciendo o sea fue un poco complicado la verdad pero para mí también fue tan liberante que es que me ha dado un poco igual estaba tan seguro estaba tan seguro que bueno sabía que con el diagnóstico pues poco a poco irían entendiendo o sea a mí es que me llamó tanto lo que estaba leyendo el autismo que es que no necesitaba el diagnóstico saber realmente es curioso porque dices que bueno como que nunca habías leído tanto en profundidad o haber investigado tanto en profundidad sobre un tema ¿no? pero posiblemente si echas la vista atrás tenías unos temas de interés que a lo mejor no podías compartir con otra gente ¿no? quiero decir que a lo mejor ahora tomas mucha más conciencia de esto pero estoy convencida de que con 10, 12, 15 18 años tenías unos temas de intereses profundos que te gustaría haber compartido con los demás y que no te veías bueno pues eso sí me refería más a o sea porque era más estudio lo que estaba haciendo casi o sea de estudiar de leerme estudios clínicos o sea era esa parte de que no he hecho nunca pero mira lo de mirar un tema a fondo pues drogas vamos drogas League of Legends hostia todo el tema político o sea yo en realidad tengo muchos temas pero pero no sé normalmente me estudiaba viendo vídeos y las cosas o sea yo aprendo con vídeos y con esto era estudio estudio constante todo el bueno brutal me quería preguntar también Pablo en esta jornada de la semana de la ciencia ¿qué consideras que falta a nivel de investigación porque me consta que además he leído muchísimo sobre TEA ¿qué consideras que hace más falta a día de hoy a nivel de investigación con respecto al autismo en adultos? es muy complicado me da que falta mucho pero eso es obvio porque si no no habría cifras estimadas tan altas de gente no diagnosticada o sea realmente está claro que ahora mismo los parámetros de búsqueda no son o sea son adecuados para cierta gente y claramente no adecuados para mucha otra gente también si no nos estarían escapando yo es que veo una mezcla de opiniones de psicólogos hay los psicólogos donde afirman mucho que es necesario el punto de vista autista y hay otros que veo que es que se ofenden cuando se menciona esto de que hay que preguntar a los autistas qué es el autismo porque es bueno realmente piensan que es un problema es un yo utilizaría redes como Reddit no sé si conoces qué es Reddit porque es que ahí es verdad que no puedes verificar quién es quién pero si te vas al Reddit de autismo o de Asperger vas a tener a 100.000 personas con las que puedes preguntar esta misma pregunta y por lo menos empezar a tener una idea más general de lo que la gente autista piensa que es autismo y utilizaría estas cosas aunque no es muy científico o sea que en general sí que consideras que bueno en cualquier caso a la hora de investigar a la hora de ahondar en el tema del autismo es fundamental contar con justamente los autistas qué opinan cómo lo han vivido por lo menos a mí en mi caso yo creo que una de las experiencias que más me está aportando en mi vida profesional es poder compartir momentos con personas autistas que me den su punto de vista y cómo yo incluso tengo que ir cambiando también mi forma de relacionarme procesar hablar incluso del propio del propio autismo desde la perspectiva un poquito más de la vuestra me parece muy curioso también Pablo hablas de drogas vale entiendo que a lo largo de tu vida sobre todo entiendo en la época adolescente el uso de drogas ¿con qué fin con qué fin eran? sí era siempre para socializar absolutamente siempre y empecé adolescencia un poco más temprano de adolescencia a los 14 años desde los 14 años hasta realmente ahora todavía no ha habido una sola vez que he quedado con nadie y no haya consumido cuando quedaba con gente si no podía consumir no quedaba tan tan caro como eso porque al final mi experiencia con las drogas es que me hacen más normal en verdad no me hacen más normal lo que me quitan es la ansiedad de sentirme como un raro ¿sabes? Quería preguntarte y ya te dejo tranquilo Pablo un tema que también nos interesa mucho por lo menos a los psicólogos es el tema de los altos índices de suicidio y de intentos autolíticos que hay sobre todo en la población autista adulta como puede ser en edades como la tuya ¿no? ¿qué opinas sobre esto? Sí bueno me parece un tema realmente triste la verdad porque yo he tenido mis intentos de suicidio he perdido un amigo a un posible suicidio realmente un suicidio el cual considero que también era autista bueno ahora posterior y sabiendo que es autismo vamos sí es que el suicidio al final es casi inevitable porque yo si no hubiera descubierto el autismo iba a seguir con mi vida de completamente desesperación de no tener ni puta idea de quién soy qué voy a hacer porque me pasa lo que me pasa no veo ninguna salida porque intentas terapia y terapia y terapia y terapia y no hay cambio siempre es lo mismo estás agotado físicamente emocionalmente también una ansiedad extrema donde no puedes ni pensar qué está pasando al final el suicidio realmente parece que es la única solución a calmarte a quitarte el sufrimiento perpetuo la de la soledad perpetua por lo menos lo que yo he vivido me parece triste porque viendo el cambio que ha tenido mi vida con un diagnóstico de mierda y unos cambios de mi entorno y pensar que casi no estoy aquí para verlo cuánta otra gente está en la misma situación me parece muy triste que estemos en un punto donde solo el existir nos lleva al suicidio es bastante triste la verdad Pablo oye te agradezco un montón que hayas intervenido vale sé soy plenamente consciente del esfuerzo que te supone así que estoy inmensamente agradecida de que hayas podido contar un poquito tu caso bueno pues espero que os haya interesado yo creo que es muy interesante lo que aporta tanto Ángeles como Sandra nos quedaría una colaboración más lo único que por tenemos que acabar a la y media queríamos dejar un poquito de tiempo si hay alguien que quiere hacer alguna aportación nos quiere explicar algo o hacer alguna pregunta no os preocupéis porque todo el vídeo con las tres experiencias van a estar a vuestra disposición más adelante en el canal de psicología o sea que no vais a quedar sin ver pues las experiencias de este compañero ¿no? si es cierto que por no cortarlo a la mitad bueno pues hemos tenido que parar en las experiencias tanto de Sandra como de Ángeles no sé si hay alguna pregunta alguna cuestión que desde aquí os podamos responder y en caso contrario bueno pues como dice Sandra hay que tener en cuenta las personas con autismo a lo que ellos exigen y evidentemente a tener bueno todas las personas que trabajamos por y para ellas bueno en la edad adulta también hay muchas necesidades y somos y tenemos que ser flexibles para dar respuestas a las a las mismas ¿no? de carácter individualizado y ajustado a cada una de las personas que tenemos enfrente espero y deseo que os haya gustado bueno no sé si hay alguna alguna pregunta alguna duda bueno parece ser que no en todo caso bueno pues estamos a vuestra disposición a través del grupo de trabajo de trastornos del espectro del autismo o sea que os podéis contactar con el colegio de psicología para cualquier cosa que necesitéis pues nada hasta aquí hemos llegado muchas gracias y que disfrutéis el día de trastornos de trastornos CC por Antarctica Films Argentina